Ilusiona a afición de Pachuca posible regreso del tricolor al Estadio Hidalgo La afición al fútbol de Pachuca tomó con mucha ilusión el posible retorno de la selección mexicana al Estadio Hidalgo. El pasado fin de semana, de forma extraoficial, reporteros que cubren al tría adelantaron que a principios del próximo año, la Federación Mexicana de Fútbol contemplaría llevar los duelos de eliminatorias fuera de la Azteca. Pachuca, Puebla y Monterrey serían las sedes consideradas, aunque en las últimas horas también surgió Guadalajara como una cuarta opción, y posiblemente más viable que las primeras. La capital hidalguense tiene a su favor la cercanía con la Ciudad de México, así como sus 2.432 metros sobre el nivel del mar, una arma geográfica en estas eliminatorias. En una encuesta realizada en redes de criterio, con la participación de 1.209 personas, 741, es decir, el 61.29%, están a favor y con la ilusión de albergar un partido rumbo a Qatar 2022. Con información de Alejandro Velázquez.